Hola, hola, hola. Saludos, saluditos mis chicas y mis chicos. Bienvenidas y bienvenidos a un videito más aquí en Ahorrando con Marielis. Si es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a suscribirte a este canal. Activa esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Por aquí les quiero compartir algunas ofertas de la tienda de Target. Solamente necesitas descargar tu aplicación de Target y por aquí me encuentro en la aplicación de Target. Claro está. Y por aquí nos vamos a ir a buscar un producto que serían en estos bolígrafos que se llaman Uniball. Estos que tienen el precio de 2 dólares con 79 centavos. Para este tenemos dos promociones que la puedes realizar tanto en tienda o en línea. Como pueden ver, ahí está. Esta nos dice que es 50% de descuento. Este cupón expira en septiembre 25. Y también tenemos este que nos dice compras uno y el segundo es gratis. Este cupón se vence el día de hoy, septiembre 11. Así que esto es para aprovechar lo que es el día de hoy. Como les comenté, lo puedes hacer en la tienda o en línea. Yo voy a estar escogiendo cuatro productos de estos, de los bolígrafos, de 2 dólares con 79 centavos. También califican cualquiera de estos. 7.99, 6.99, el que usted prefiera. Y ya están aquí agregados a mi carrito los 4 a 2.79. Por aquí se me están descontando mis cupones. Recuerden que esta compra uno, segundo gratis. Y están con el 50% de descuento. Miren, por aquí me toca pagar 2 dólares con 38 centavos por estos 4 bolígrafos que se me hacen un buen precio. No estamos pagando ni por uno. O sea, uno cuesta 2.79, así que estamos pagando 2.38 por 4. Que está excelente, excelente. Así que esa es la primera oferta que les quiero compartir. Recuerden que eso es hasta el día de hoy, sábado 11 de septiembre. Ahora vamos a continuar con las próximas ofertas que les quiero compartir de la tienda de Target. Lo próximo que les quiero compartir por aquí es para obtener lo que es agua, leche y huevo a un buen precio. Aquí en la aplicación de Target solamente vamos a estar cambiando el código postal para que los artículos nos queden más económicos. Estas transacciones las voy a estar realizando en diferentes cuentas porque una vez cambiamos el código postal, cambia el precio. Así que por aquí les voy a compartir cómo hacer cambio de código en la tienda de Target. Por aquí me encuentro en mi aplicación, en la página principal de Target. Nos vamos a ir aquí abajito donde dice My Target. Ahí está. Nos vamos a ir aquí donde dice Change para cambiar el código. Luego nos vamos a ir aquí arribita donde están esas rayitas. Le vamos a dar ahí y vamos a estar ingresando el código 68114. Ese es para la leche. Ahora le vamos a dar a buscar. Vamos a darle aquí donde dice Omaha. Le vamos a dar a click. Este botoncito se tiene que prender en color verde. Y ahora vamos a irnos a la página principal. Y ahora vamos a buscar la leche. Y miren por aquí a $1.39. Lo vamos a estar agregando a nuestro carrito que sería por aquí. Vamos a hacer que nuestro recogido va a ser en Pasadena. O sea, mi Target más cercano. Usted tiene que coger su Target más cercano. Vamos a ponerle Pickup. Aquí nota la opción que lo queremos recoger dentro de la tienda o que no los traigan a nuestro carro. Casi siempre yo lo pongo que lo traigan a mi carro. Ahora lo agregamos a nuestro carrito. Y ahora vamos a nuestro carrito. Y ahí se nos queda a $1.39 el precio de la otra tienda. Pero vamos a hacer el recogido en nuestro Target más cercano. Aquí usted coge las cantidades que usted quiera escoger. La leche. Aquí me dice que el límite es hasta $5. Casi siempre yo compro dos. Y ahí está. $2.78 por dos leches. Y ahora vamos con otra transacción. Ya hicimos nuestra orden de la leche. Ya pagamos. Ya hicimos todo. Ahora vamos con otra transacción. Otra compra. Y ahora vamos a estar buscando lo que es el agua. Vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a irnos aquí a My Target. Vamos a irnos aquí para cambiar el código postal. Nuevamente nos vamos a ir aquí arribita. Y para este código vamos a estar ingresando el código 06477. 06477 le vamos a dar a buscar. Vamos a poner orange. Le vamos a poner ese check que esté verdecito. Vamos a irnos a nuestra página principal. Y vamos a estar buscando lo que es el agua. Y miren por aquí. $2.69. Pero aquí nos dice que cuando hacemos recogido en la tienda nos quedan a $1.79. Esto expira el día de hoy. Sábado 11 de septiembre que nos están quedando a ese precio. Así que vamos a estar cambiándolos para hacer el recogido en nuestro target más cercano. El mío es Pasadena. Por aquí nuevamente. Si queremos recogerlo dentro de la tienda o que lo traigan a nuestro carro. Ahora vamos a nuestro carrito. Por aquí vamos a estar buscando la cantidad que nosotros queramos escoger en agua. para que vean que se nos descuenta $1.48. Nos quedan a $1.27 por el agua. Vamos a ver el ahorro. Ahí está. Vamos a escoger la cantidad que nosotros queramos. Vamos a escoger el máximo que es 5. Y por las 5 botellas de agua solamente estamos pagando $8.37. Lo mejor de todo es que podemos pagar con tarjetas de compras anteriores o tarjetas de la aplicación de Fetch Reward que si no va descargado esa aplicación. Por aquí te dejo mi código de referencia y en la cajita de descripción o en un primer comentario les voy a dejar un vídeo de cómo utilizar esa aplicación. Así que ahí está. Aguas a $1.79 hasta el día de hoy. Sábado 11 de septiembre. Y ahora vamos a continuar con los huevos. Ya hicimos nuestra compra del agua. Ya pagamos. Ahora vamos a continuar con el huevo que es otro código diferente. Vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a irnos por aquí a My Target. Nos vamos a ir aquí a Change para cambiar nuestro código. Nos vamos a ir para acá arriba donde están estas rayitas. Vamos a estar ingresando el código 46 46526. Vamos a estar buscándolo por ahí. Vamos a escoger este primero. Recuerden que esto esté aquí prendido. Vamos a ir a nuestra página principal. Vamos a estar buscando los huevos. y miren por aquí el de 18 está a 69 y el de 12 unidades está a 49. Usted escoge el que usted prefiere. Por aquí vamos a estar cambiándolo para hacer el recogido en nuestro Target más cercano en Mios Pasadena. Nuevamente escogemos que lo para recoger en la tienda o hacer el recogido en el carro. Vamos a nuestro carrito. Por aquí nuevamente usted ingresa la cantidad que usted prefiera. Casi siempre son 5 el máximo. Si usted desea comprar más pues recuerden que lo tienen que hacer en otra transacción. Miren por aquí estamos pagando 2 dólares con 87 centavos por 5 cajas de huevos. Que está excelente, excelente estos precios en huevo, leche y agua. Esos son artículos que utilizamos todos, todos, todos los días. Y bueno mis chicas y mis chicos hasta aquí el video de hoy. Espero que este video sea de gran ayuda para ustedes que puedan aprovechar estas ofertas. Y ahora sí me despido que tengan un excelente día y nos estaremos viendo en un próximo video. Bye!